Hola papis y mamis, en este vídeo os vamos a hablar un poco de cuándo es la mejor época para dejar el chupete. Hay que tener en cuenta que hay niños que les cuesta muchísimo más dejar el chupete como hay otros que lo dejan del día a la noche, rapidísimo. Lo recomendable es que los pediatras lo dicen, que un niño a partir de los 18 meses es recomendable que se quite el chupete, entre 18 o 2 años. Hay niños que les cuesta mucho más dejar el chupete que otros, entonces lo idóneo es cuidándoselo poquito a poco, pero algunos pediatras te aconsejan que se lo quites de golpe. Si el niño ya empieza a soltar el chupete, dejarlo ya de día, pues estupendo, porque así es más fácil quitarse. Normalmente los bebés cuando usan el chupete es para dormir, cuando están enfados y tienen el llanto que piden el chupete, y las siestas, pues es bueno ir dejándose en las siestas y para dormir al principio. Y luego, ya cuando empiecen a dejarlo en las siestas y en eso, ya quitárselo de golpe. Bueno, otro gran método que hay, que es igual que lo del ratoncito Pérez, pero el hada de los chupetes. Le dices que es lo mismo, que tiene que dejar el chupete debajo de la almohada y que por la mañana va a tener un regalo. Entonces, es una forma de decir, bum, pues una ilusión de ver qué tengo el día siguiente. Y a lo mejor así consigues que lo deje, es una solución. Nosotros, por ejemplo, aquí en Alibb tenemos el árbol de los chupetes, que a los niños les encanta. Porque a la vez que viene, está un árbol lleno de chupetes. Los niños dejan su chupete, nosotros le ponemos el nombre del chupete, la fecha que lo dejó, y los niños pueden venir aquí siempre que quieran abrir su chupete. Y aparte les damos un regalito al dejarlo, para que vean, mira, ya sois mayores, que bien os habéis portado, pues vamos a dar un regalito para dejar el chupete. Por ejemplo, también, el que vaya a tener un hermanito, es una cosa que se hace muchísimo, porque claro, es un momento que ellos, su chupete, les cuesta mucho y sabiendo que van a tener un hermano, dejarlo. Entonces suelen tener más mimo, están más caprichosos, pero bueno, una buena solución es decirle que él es muy mayor, como va a ser el mayor, pues vamos a guardar el chupete para su hermanito pequeño. Y hay muchos que lo ceden maravillosamente para su hermano, pues es otra solución. Bueno, y os voy a contar cómo hice yo con mi hija. Bueno, yo fui un poco mala, porque mi hija empezó con sobre los 18 meses, 19, empezar a dejar el chupete. Eso lo he usado para dormir, la verdad. Entonces, a lo mejor íbamos a un parque, pues cogíamos el otro día, fuéramos a un parque, y dijimos, ah, le encantaba sustar las palomas, no sé por qué, pero correr detrás de esas palomas le hacía mucha gracia. Entonces lo que hizo, dejó su chupete en un banco a mi lado y fue a correr detrás de las palomas. Cuando lo olvidé, dije, ja, ya está, le quitó el chupete y que se lo llevó la paloma. Bueno, pues la niña llegó, mi tete, tu tete no está, se lo llevó una paloma. Bueno, hay que reconocer que os dio las palomas muchísimo tiempo, pero bueno, los dos días de llanto por la noche para el chupete y ya se acabó. Es lo mejor, sacárselo así de golpe. Bueno, y ante todo, cada niño en su mundo, así que mucha paciencia. Sé que hay muchos niños que les cuesta muchísimo quitarlo, pero bueno, si lo podéis ir quitando poquito a poco y si, genial, ya os lo empiezo a dejar. Cuando yo empiezo a dejarlo y suelo usarlo de noche, es el mejor momento para quitarlo.